24 de diciembre va llegando navidad En casita con familia le di un abrazo a mamá Un traguito que me sirva, algo fino, tequila Los regalos no me importan, lo que quiero es disfrutar Sé que unos no tienen por qué celebrar Este año muchos golpes les va a dar Pero la frente en alto hay que tener Se vienen tiempos mejores, tiempos de bien Los que no llegaron nos olvidan, ya están en un mejor lugar Desde arriba, allá nos cuidan, no nos quieren ver llorar Merry Christmas mis amigos, gritamos feliz navidad Para todos hay en casa un abrazo muy especial Otro trago amargo me voy a servir Hay muchas razones para estar feliz Todavía falta mucho por vivir Y muchas metas las que tengo que cumplir Música 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 Música